¿Qué es la propuesta de resolución? Y hay personas o entidades que se benefician de un trato fiscal de favor. Teóricamente se hace para conseguir un bien común mayor que el que obtendríamos destinando ese dinero que no se recauda directamente a una política o a políticas concretas. Hablamos, por lo tanto, de dinero público. Con las deducciones recaudaremos menos y, por lo tanto, deben evaluarse y cuantificarse otro tipo de beneficios para la sociedad que justifiquen, evidentemente, esa pérdida de recaudación. Y de eso va esta propuesta, de que se evalúe la eficiencia y la eficacia de esas deducciones, porque siempre hemos de tener en cuenta que ese dinero no es del Gobierno, sino que es el dinero de todos. No es cierto que el dinero público no sea de nadie, como decía la vicepresidenta, la señora Calvo, la vicepresidenta socialista. Es la caja común que aportamos los ciudadanos y que contribuyen con su esfuerzo a financiar nuestro estado del bienestar. Por eso, como políticos, debemos tener mucha cautela y mucha más diligencia, si cabe, que el que tendríamos con nuestro dinero propio. Porque cada euro que se malgasta, cada euro que no se utiliza correctamente, es un euro que se le quita a la sanidad, es un euro que se le quita a la atención social, a la educación o a la seguridad. Y, por tanto, no puedo entender que ustedes no se puedan comprometer a través de organismos independientes. En este caso, mi propuesta es que sea el mismo Ivalua. A evaluar sus políticas en el tema de las deducciones. Porque si no lo hacen y no evalúan todas estas políticas, no hay un compromiso para evaluar estas políticas, se me ocurren tres posibles causas en este tema. Una sería por dejadez y porque se dedican a otras cosas y la gestión de lo público no es la prioridad, que espero que no sea así. Es decir, una vez se tomaron esa decisión, no se evalúa y no se preocupan de ver cuál es el beneficio que aporta la sociedad. El segundo elemento, hablando de deducciones, sería proceder a presiones de aquellos que no buscan un interés general, sino que pueden buscar un interés particular. Cosa que nada tiene que ver, evidentemente, con la gestión de lo público. O se puede hacer, y en algunas de ellas parece que así sea, porque intencionadamente se están alimentando redes clientelares. Están dando de comer a los de una determinada tendencia en un intento de perpetuarse en el poder. En la memoria de beneficios fiscales de la Consejería de Economía se detallan 11 deducciones de la cuota, con una pérdida de recaudación de 81,7 millones de euros en 2017. Para que nos hagamos una idea, sería el equivalente a construir 20 colegios o 20 hospitales en un año o cada año. De esas deducciones, 6 superan el millón de euros de recaudación. Son la de adquisición de la vivienda habitual, con una bajada de recaudación de 285, nacimiento y adopción de hijos, 12 millones. Deducción por donativos que fomenten el uso de la lengua catalana, 1,6 millones. Por alquiler de la vivienda habitual, 32,4 millones. Por los contribuyentes que se queden viudos o viudas, 4,1 millones. Y para las inversiones en acciones en entidades que cotizan en el segmento de empresas en expansión, 1,1 millones. Por lo que veo, a través de las enmiendas que me han planteado, no se plantean evaluarlas todas. Solas se plantean evaluar las referentes a la vivienda. Y yo, a la hora de preparar esta propuesta y de preparar esta intervención, y estudiando caso por caso, veo que se niegan a evaluar, por ejemplo, una de las que es más opacas de estas deducciones, que es la de fomento del uso de la lengua catalana. Esa deducción nos lleva a dejar de recaudar, como decía, 1,6 millones de euros anuales, que equivalen al 15% de las donaciones que le hacen las personas que participan en estas entidades. Cuando me pregunto donadas a quién, pues son a los que están en una lista que elabora la propia Generalitat, una lista cada vez más grande, una lista que pasó de 86 entidades en 2012 a 214 actuales, y que sigue creciendo año tras año. ¿Qué tipos de entidades son? Pues desde la Acción Cultural Valenciana, pasando por asociaciones de asesores fiscales, collas castelleras, ateneos, sindicatos, uniones de excursionistas. Y sobre este tipo de entidades, el Gobierno no está ejerciendo ningún tipo de control, de cumplimiento de los objetivos de este fomento del uso de la lengua catalana. Cuando hemos hecho alguna pregunta nos han dicho que no consta ni en el Departamento de Cultura ni en ninguna entidad del sector público memorias de actividades de alguna de estas asociaciones. Y son aportaciones que desgravan un 15%. Es decir, de cada 100 euros que aporta el contribuyente, 15 ya no irán a servicios sociales ni a temas del presupuesto de la Generalitat. Y además se hace, como les decía, sin ningún tipo de control sobre el cumplimiento de los objetivos. Por lo tanto, si no tenemos control y no se evalúan, al final tenemos que llegar a la conclusión de que se están dilapidando 1,6 millones de euros, beneficiándose de entidades que tampoco están dentro de nuestra comunidad autónoma, las hay de Valencia o las hay de Perpiñán. Al final, lo que es evidente es que lo que se busca es crear una red clientelar, una red de amiguetes y yo creo que en el caso de este tipo de deducciones es de libro. Porque al final es tan absurdo que, miren, llega al extremo de que una entidad de lucha contra cualquier tipo de enfermedad no se beneficie de las deducciones fiscales salvo que sea declarada de utilidad pública, cosa que es muy complicada, mientras se beneficia, por decirles un caso, ficticio, una asociación de amigos de los caracoles tan solo diciendo y sin tan siquiera justificar que promoverán el catalán por los bosques. Yo creo que tenemos que ser serios y es imprescindible controlar y evaluar las políticas públicas y no jugar con el bienestar de los ciudadanos, por eso les pido que recapaciten, establezcamos unos plazos y se puedan evaluar todas estas políticas. Gracias. Sí, gracias, presidenta. Bé, nosotros no acceptarem l'esmena perquè em sembla que totes les deduccions tenen la suficient entitat com per ser estudiades. Estem parlant d'1,6 milions d'euros en aquest cas de l'exemple que jo posava, però és reiteratiu, és any rere any. Per tant, entenem que s'han d'avaluar totes. L'esmena passava, jo quan parlàvem abans de terminis, precisament jo plantejava un termini de 6 mesos i vostès em plantegen un termini de 3 mesos, per tant, entenc que és encara més fàcil fer aquesta avaluació que la que jo proposava. Per tant, entenc que jo agafo el seu compromís d'anar avaluant totes aquestes deduccions i sí que ens agradaria saber quins terminis es farien, però no puc acceptar l'esmena perquè limitaria l'aplicació de la proposta que presentem.